Igual en Facebook, en todas mis redes Alec, TikTok, Alec, ah si ahí lo vi, si lo vi. Mía Mami Majano, suscribirse a este canal, San Emilio S.V. por favor, vaya. Ay Carmen, como ya te, es que mira Carmen, Carmen, porque te ve solo la pierna, porque el perrito ya la, ya la quiere como si fuera su familia. Claro, ya es de noche también y la carne aquí que se va a quedar. Y allá valen un dólar volados. Con ustedes tenemos un requisito whisky ya para sembrar una semilla. Hay quienes que lo conocen como Huizayote Bueno, la idea es De llevarlo hasta allá De donde nosotros venimos Pero miren que rico quedara Unos rellenos Hacer curtido con chile también Como curtido con chile Hacer curtido de whisky Claro, si yo me he hartado de eso No, fíjate, tiene que ser de papaya No lo ha probado, ni lo ha comido Te lo he hartado Y cuando digo yo me he hartado, porque me he hartado No, que yo sepa Eso lo curte Ya lo convenció, ya dijo curtido No, fíjate A mí no cualquiera me convence Le gustaría ahí a la Mónica Si me ha convencido Sí o no La Mónica que hiciste No, pero Rellenos Eso lo aquí se está viendo ahorita Y en el en vivo Y ahí viene mi mamá Más allá con el guacal y el champú Vaya el agua Vaya Gracias Y miren yo, aquí tengo mi guacal Aquí está mi guacal Y miren aquí la Carmen lo que trae Les voy a enseñar que es lo que trae Pero El bicho del agua, Carmen ¿Vos? Nosotros estamos en vivo Aquí Ah, la Carmen dice que es tudo Estamos con unos Treve panzo por el medio Así me gustan a mí Y va a sacar la cuchara Así Y miren también lo que llevamos ¿Qué vaya usted? ¿Qué vaya usted? ¿Qué? Adivinaba Vamos a preguntar primero ¿Qué es? ¿Qué es eso? Dios mío, niña Viva en el campo ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Para sacar una Aquí ya estamos en vivo En Facebook Saluditos, saluditos a todos los de Facebook Anda en Facebook ahora No olviden dejar tu like Saluditos a todos los de Facebook Que apoyan a ¿Qué pasa? A San Emigio Este Es de que Emigio no puede decir San Emigio Yo quizás tengo algo trabado en el buche Ustedes Yo creo que sí Uy, 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 uy Se lo están deseando a usted Así es, pues Les digo a todas las personas Que siguen en esta página De Facebook Vayamos a compartir este canal de YouTube Como es San Emigio Emigio Este Combe De vaca No come de burro como yo ¿Cómo? ¿Desde dónde nos visitan? Nosotros venimos desde San Salvador Yo he visto eso El Salvador La paz En el lugar Ah, es que yo he visto Otro más redondito La de guacán Ese parece más mango Ajá Pero son morros para sacar cuchara Granadilla Granadilla Granadera Granada dice Estamos en vivo Saludos a todos los que nos miran allí En el Facebook En Facebook En Facebook En Facebook Así es que para nosotros Es un placer estar apoyando Lo que es el canal De San Emigio Gracias a ustedes también Por suscribirse A este canal También nos invitamos Que vayan al canal Bien grande De mango Con gusto Le doy mi mango El Salvador Que está bien trompudo A fiel Mira el manguito Ahí tenemos ¿Quién se lo reveló? Ya no reveló Algún admirador No, no No Ya ve que te está reclamando Ya le está reclamando Estamos en vivo Gracias por conectarse Tenemos la visita De unos Alec Vlog Youtubero Miren Ellos buscan en YouTube Como Alec Vlog No se puede voltear Para que lo vean Ahora ¿Cómo? Ay Mira la Carmen No se puede voltear No se puede voltear No No Porque él también Anda No se puede voltear No Mira No 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 Mira Se te ve confundido Así después Esta camisa La hicimos Cuando llevábamos 16 mil Suscriptores Gracias a Dios Ya tenemos 33 mil Benditos al Señor Y vamos por más Siempre Siempre digo yo Dios va adelante Jalando Y nosotros vamos Detrás Lo importante Ponerla Y que no te va a bañar Tío Sí Carmen Marlene dice Hola chicos Buenas tardes Lindo lugar Que están visitando Qué bonito Convivió Bueno Dice la gente Que aquí quiere verlo Ya bañándose Como él dijo Digo el jetudo Que si a bañar Desnudo Yo creo que Este camarógrafo No va a que bañar Porque miren chicas Ahí está No Pero Y su traje de baño Dicen Sí Yo voy a grabar Yo voy a grabar Y usted Ayudale vos ahí Y que Y que él se bañe Vuelta Que esta cara Me venía tirando pedras Vamos a ver Vamos a ver Si es cierto Sí Yo voy a grabar ¿Quién de los suscriptores Quiere que Joel Se bañe? Se bañe Más que no me puse Mi mejor boxer Uno todo roto ¿De qué andas? Hasta de nudo Mira Hasta que lo andas aquí No sabe Menos mío ya Quisiera Quisiera la cara No importa Que se vaya Cada chulota El problema Es que cada guacalada Miren Bueno Oye la mamá Lo que dice Que en cada guacalada Se va a estregar Así que saludos Mis suscriptores Gracias A las personas Que se vinieron A suscribir a esto Y no se olviden A que ven a subirte A este canal De San Emilio Hoy sí Hoy sí Hoy sí le salió Yo creo que un pelo Tenía tragado Con el agua Él le bajó Dice mi esposa Está trabajando En la noche En la noche Dice Y yo vamos a ver El video Saludos a mi esposa María Elena Ponce Gracias Saludos a María Ponce Gracias Daniela Majano Buenas tardes chicos Bendiciones Saluditos a todos Les di mi like Besos y abrazo Gracias Daniela Majano Tenemos a Daniela Ponce Saludos Ya le vamos a grabar Cuando estén bañando Yo sé Antes como Hola Encontramos con Yamil Integrante del canal De San Emilio SB Mire y a tiempo vino Para que soñara Con ustedes también No traje ropa No importa Que chulones Vamos a dar Es que aquí todos chulones Todo no lo trajo al mundo Ajá Sí Pues sí El sentirse bien Uno Amado con el agua Y mire otra noticia Muy grande Tal vez usted No se ha dado cuenta Como no ha estado acá Pero esta niña Se queda hoy con ella O sea que hoy salpudos Ya no van a ver A las tardes De la cena Vamos a hacer A todos lados Así es pues Mis queridos suscriptores A mi me gusta El ambiente Lo que hay aquí Ya estamos de noche Ya verdad Pero Aquí estamos todavía Muy felices Y lo bueno Que Jasmine Veamos Estamos lejos Jasmine una integrante Del canal De San Emilio Este Que le parece El canal de Alec Blog Jasmine Ah excelente Tiene muy buen contenido Ya no había visto No sabíamos No sabíamos Es que como no sabíamos Igual Hasta hoy Después que él nos dijo Lo importante Es el apoyo Que nosotros le brindamos A usted Primera vez que lo conocemos Y la verdad Pues me cae muy bien Por eso Es que son bien mal pensados Sin ladrarme Acérquense Bueno tenemos Pero Juan Rodríguez Que se bañen saludos Y besos amigos Tenemos a Marlene Eliseo Eliseo Bienvenido Bienvenido Yo pensé que Ya no nos Ya no nos iba a abandonar Aquí estamos grabando Un video Lo vayan a ver Valentín Gracias por estar Siempre al pendiente De nuestro canal Y también aquí A los amigos Que nos visitan En Facebook San Emilio SB Los invitamos Que vayan al canal De Alec Blog Y sigamos apoyando Lo que es el canal De San Emilio SB Bueno Y queremos decirle También que vamos a estar Para las fiestas De San Emilio Pues aquí andamos Y el alcalde nos va a invitar Escúchense ¿Van a andar ustedes? ¿En el trapo? ¿Para el festival del guineo? ¿Qué van a ver? Sí Así es Pues vamos a tener el privilegio De andar aquí en San Emilio En las fiestas Y por primera vez Disfrutando Que ellos también Van a venir Van a venir A grabar las fiestas Así es Pues irte La Carmen Adiós Muchas gracias Gracias por suscribirse 10 segundos ¡Gracias!